¿Saben qué? Vale la pena vivir, amar, gozar, ser feliz, que a veces hablo de la unión. Adiéntense. Este muchacho va a llegar a brindar a toda la gente que trabaja inteligente, que no muere, que está ahí todo el día, todos los días del año, entonces, aquí me refiero a mi canción, ellos ven aquí, entonces, ¿saben qué está? Si se las van a hacerle cantar, bailar, arrasar, bailar, unos besitos o un poco de boca. Debes que sea un momento. Gracias.